Al jazmín, orgullo de la enramada, blanca y leve florecilla, más que todas delicada y más que todas sencilla. Muestra el lirio temblorosa, la faz cristalina y pura, y ostenta encendida rosa, la peregrina hermosura. Alza bella la azucena, la copa tersa y nevada, de ricos ámbares llena, de mil abejas cercada. Pero, ¿quién tu brillo iguala, viva flor del cano estío, que luces entre su gala, como espuma en claro río? Por sencilla y delicada, en el jardín entre ciento, fijas tú, flor, la mirada, y fijas el pensamiento. Y por el seno argentino, que blando perfume expira, do bebe néctar divino, la abeja que en ti respira. Flor graciosa y nacarada, la más tierna de las flores, oh mil veces bien hadada la que roba tus amores. Bien hadada mariposa que tu pétalo estremece, cuando a tu lado reposa y en tu aliento se embebece. Por delicada y sencilla, en el jardín entre ciento, se fija en ti, florecilla, mi vista y mi pensamiento.